Bienvenidos a su canal El Reto de Oli y les voy a compartir un nuevo video. Bueno, hoy te vengo a mostrar como yo organizo mis entrenamientos durante mi semana. Bueno, esta misma rutina es la que yo sigo, ya sea yo entrenando en el gimnasio o ahora que es desde que inició la cuarentena, que ya llevo dos meses entrenando desde mi casa. Bueno, hoy te voy a estar compartiendo como yo distribuyo y también te voy a estar dando algunos ejemplos de los ejercicios que realizo en toda mi semana. Bueno, los días lunes normalmente inicio con pierna o glúteos y va dependiendo si el domingo lo hice, entonces el lunes ya no lo hago y hago parte del torso que incluye brazos. Siempre yo trato de incluir brazos y pecho y luego el día que hago espalda, hago espalda y hombros. Bueno, hoy te voy a estar compartiendo como distribuyo yo mi entrenamiento y también cuantos días realizo cardio y cuantos días realizo abdomen porque sé que muchas de ustedes tienen esa pregunta y esa duda porque me la dejan saber aquí a través de sus comentarios. Así que si te interesa ese tipo de contenido, pues te invito a que te quedes a ver el video completo. Y recuerda, si aún no te has suscrito, pues te invito a que lo hagas y también podemos seguir en contacto. Allá me encuentras en mi Instagram. Es la única red social que por el momento estoy activa y me encuentras como arroba el reto de Oli y recuerden que siempre el enlace de mi Instagram lo dejo aquí en la cajita de descripción y sin más nada que agregar, vamos a comenzar con esto. Bueno, y los lunes inicio cada semana con mis entrenamientos de piernas y glúteos. Bueno, estoy trabajando los días lunes específicamente la parte de los femorales de la pierna que es toda la parte trasera. Y bueno, esos días me enfoco en trabajar las piernas y también trabajar los glúteos. Aproximadamente realizo entre 6 a máximo 7 ejercicios por rutina porque pues ya saben, trato de hacer 4 series de cada ejercicio y de ahí pues me tomo mi respectivo descanso aproximadamente un minuto entre cada... de 45 segundos a un minuto entre cada ejercicio y pues de ahí continúo con la siguiente serie y así sucesivamente hasta terminar los 6 ejercicios. Y bueno, estos días son los días que traigo pues más energía porque pasó el fin de semana y pues tuve descansos. A veces cuando sé que mis días lunes van a estar muy ocupados entonces no entreno, pero lo recorro en mis entrenamientos entonces como quien dice lo hago el domingo, el domingo que estoy en casa todo el día ese día voy a entrenar y el lunes pues lo omito pero realizo igual el mismo entrenamiento enfocado en piernas para femorales y glúteos, ¿ok? Y entonces el lunes como sé que voy a estar ocupada esa semana entonces los lunes lo tomo como descanso y así el martes continúo con mi entrenamiento. Bueno y también más adelante les voy a estar explicando cuántos días a la semana hago cardio ahora que estoy en mantenimiento y cuántos días hago cardio cuando estoy en etapa de bajar de peso y cuántos días hago cardio cuando estoy en aumento de masa muscular. Bueno, ahora te estoy mostrando los ejercicios que realizo los días martes y siempre esos días trato de estar enfocada en trabajar pecho y brazos. Bueno, este ejercicio que ustedes están viendo a continuación es específicamente para trabajar el pecho y bueno nunca debe de faltar, ahorita lo estoy realizando con estas bandas elásticas pero en el gimnasio pues lo hago con polea y lo combino junto con el press de banca y estos dos son mis infaltables para trabajar el pecho. Bueno, realizo 8 ejercicios en total, bueno realizo 6 ejercicios para brazos esos incluyen los bíceps y los tríceps y siempre hago de 2 a 3 ejercicios específicamente para trabajar el pecho bueno, ese ejercicio que ustedes están viendo es pull over y aquí me enfoco en trabajar también el pecho bueno, ese también lo hago ahorita en versión en casa pero también siempre lo hago en el gimnasio y ahí utilizo un poco de más peso con una mancona aproximadamente de 20 libras bueno, como les dije nunca debe de faltar ese ejercicio porque también aún cuando estamos trabajando pecho también trabajamos un poquito de espalda pero específicamente está enfocado en trabajar el pecho ok, bueno como les digo los martes siempre son mis días de brazos muchas chicas me preguntan que si no, que si nada más hago glúteos o piernas porque piensan que eso es lo que nada más debemos hacer las mujeres y no yo me trato de enfocar en trabajar todas las partes de mi cuerpo bueno, aquí estoy haciendo ejercicios para bíceps en ese caso estoy utilizando esta banda de resistencia que en verdad fueron de mis favoritas ahorita que estuvo la cuarentena pero igual en el gimnasio utilizo la polea para hacer bíceps hago el mismo ejercicio tal cual ustedes lo están viendo y hago esta variación para bíceps y luego en versión tríceps solo es tras nuca y bueno, todas estas rutinas están disponibles aquí en mi canal y ahora les voy a estar mostrando que ejercicio realizo los días miércoles bueno, los días miércoles normalmente son específicos para trabajar mis glúteos y mis piernas pero esta vez me enfoco en trabajar las piernas en la parte frontal que es el cuádriceps y ahí incluyo ejercicios para glúteos también ok, aproximadamente realizo entre 6 a 7 ejercicios y 4 están específicamente enfocados en trabajar las piernas y los otros 3 pues específicamente en trabajar los glúteos igual como este que ustedes están viendo aquí esta es extensión para glúteos y es específicamente para trabajar los glúteos también este que es el buenos días pero aquí como lo estoy haciendo con esta banda estoy enfocada en trabajar más los glúteos por eso no es que subo totalmente la espalda hasta arriba como que queda nada más en tipo versión 3 cuartos y en serio que si ustedes se conectan la mente y el músculo al momento de subir y aprieta van a sentir el trabajo en el glúteo al igual en este ejercicio que ustedes están viendo aquí a continuación se ve de lo más fácil y que ustedes pueden insignificante pueden decir que parte se trabaja ahí bueno estoy trabajando el glúteo medio y créanme que la clave está en la forma que colocas la banda aquí abajito de las rodillas y bueno esos son mis ejercicios que realizo los días miércoles y ya vamos casi a terminar la semana y los días jueves siempre siempre me enfoco en trabajar espalda y hombro bueno este es el riesgo que ustedes están viendo aquí a continuación este es para hombro y es la parte lateral del hombro bueno en este caso lo estoy haciendo con esta banda de resistencia pero en versión gimnasio pues utilizo la polea y también hay días que lo hago con la polea y hay días que lo hago con la mancuerna nada más pero cada trato de ir variando entre polea y mancuerna bueno para ejercicios de espalda y hombros aproximadamente hago 8 ejercicios hago 4 y 4 pero los voy intercambiando cuando realizo uno de espalda este que ustedes están viendo aquí a continuación este también es para trabajar hombros y para trabajar espalda específicamente la parte de arriba aquí tienen ustedes que ocupar un peso muy muy liviano yo en este caso estoy utilizando estas mancuernas de 5 libras en el gimnasio también lo hago y lo hago con unos discos pequeñitos también de 5 libras y bueno este ejercicio que ustedes están viendo a continuación es versión remo para en casa yo estoy utilizando esta mochila pero en el gimnasio pues utilizo una barra aproximadamente de 60 libras y bueno como les digo combino ejercicios de hombro y ejercicios de espalda así hasta terminar mis 4 series bueno ya por último termino mi semana el viernes y ahí el viernes como ya estoy bien matada de toda mi semana ese día específicamente me enfoco en trabajar abdomen y trabajar full cardio ahora que estoy en mantenimiento hago 45 minutos de específicamente de cardio y bueno entre abdomen primero hago abdomen y aproximadamente hago 6 ejercicios bueno aquí les estoy dejando unos clips de los videos de los ejercicios que nunca me den de faltar como es la plancha la plancha es el básico porque te ayuda aparte que te ayuda también al abdomen te trabaja los brazos te trabaja los hombros y bueno el core sobre todo porque no nada más es de ponerse boca abajo sino que también hay que apretar fuerte el abdomen y bueno ya esas rutinas de abdomen se las he dejado anteriormente aquí en mi canal y como les digo realizo 6 ejercicios de abdomen y al terminar los ejercicios de abdomen me voy y me concentro en 45 a veces hasta una hora de cardio dependiendo como haya sido mi semana y bueno chicas espero y este video haya sido de su agrado si tienen algún comentario déjenmelo saber aquí y bueno otro ejercicio también que nunca es súper indispensable para mí nunca me debe de faltar es rueda abdominal bueno eso siempre los incluyo en mi rutina de abdomen y bueno ahorita que estoy en mantenimiento nada más realizo una vez a la semana 45 minutos de cardio cuando estoy en pérdida realizo ahí si le meto un poco más de cardio y realizo 3 veces por semana máximo y cuando estoy en aumento de masa muscular ahí elimino el cardio y bueno chicas espero que se suscriban y déjenme saber aquí en sus comentarios que les pareció este video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!